La pastilla del día siguiente 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 Incluso por ejemplo si la usanamos continuamente Puede causar un embarazo ectópico Que eso es la formación De un embarazo fuera del útero Y que puede ser incluso mortal para la paciente Entonces si es importante Considerarlo como solo un método de emergencia Y no como un método de planificación Que de una forma saludable se puede utilizar Una vez al año como lo dijiste doctora Más veces no es recomendable Mamás hay que hablar con las hijas Sobre todo porque cuando estás chava Se te hace muy fácil Y de repente no me va a pasar nada A mi no me va a pasar nada Y realmente está comprobado que si las chicas Utilizan la pastilla de emergencia Como método anticonceptivo Puede tener efectos graves en la salud Ahora también algo importante Hay quienes lo quieren utilizar O intentan utilizarlo como un método abortivo Y no tiene nada que ver ¿no? No, efectivamente Si ya hay un embarazo O ya hay una fecundación Que es la formación del óvulo con el espermatozoide Ya la pastilla del día siguiente Ya no tiene efecto Doctora, dices la pastilla del día siguiente Pero se puede tomar en un periodo de cuántas horas Sí, el periodo generalmente Es después de tener la relación sexual sin protección 72 horas Y la eficacia va a depender exactamente Del tiempo en que transcurra Es decir, si las tomamos los primeros 12 a 24 horas La eficacia baja hasta un 90% Sin embargo, si dejamos pasar más tiempo La eficacia ya baja hasta un 60% ¿Necesitas una receta médica para comprarla en alguna farmacia? Generalmente no Eso también a lo mejor es un poquito malo Pero generalmente no Esto se vende en las farmacias Y a partir de los 17 años La pueden comprar sin receta Muchísimas gracias doctora La recomendación más importante es que Vayan con un ginecólogo o ginecóloga Y que les pueda decir cuál es el mejor método anticonceptivo Para evitar el uso de la pastilla Rutinariamente Gracias doctora por estar con nosotros No, gracias a ustedes Todo lo que nos contaste el día de hoy Mamás en casa hay que prestar mucha atención con nuestras hijas Porque a veces se hace fácil este tema Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí abajo en el botón Así nos separan los programas Los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!